Gracias por ver el video 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 A ver... Andalucía profunda Yo lo veo... Y... Y... Así que... Y... 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 ¡No te manches! 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 Ya está, ya está haciendo algo. Ya está, ya está, ya está. 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 Siguiente puesto, Valeria Torres, Marcos Romero, Ricardo Álvarez, Juan José Guerrero, Carlos Fernández, Marín Mesquira, Gonzalo Pérez, Catalina Mesquira, Antonio Ruiz. Gracias. 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 Gracias.